Nosotros desde el SUTE, como ha sido votado en los plenarios provinciales, estamos realizando una caravana que ha empezado el día lunes, pasa por todos los departamentos de la provincia de Mendoza y terminaría el fin de semana que viene, el día viernes, estaríamos llegando con la caravana frente a la legislatura, donde vamos a hacer una vigilia hasta el día domingo para esperar el discurso del gobernador del primero de mayo. Hoy en día estamos en todos los departamentos abocados a esta caravana, visitando las distintas escuelas, charlando con las comunidades educativas, en algunos lugares con los docentes solamente, o sea, se han dado distintas dinámicas y particularidades en función de las características de cada institución educativa en el recorrido. ¿En San Rafael cuándo se va a realizar? En San Rafael comenzamos mañana viernes, el lunes y el martes. Mañana viernes finalizamos la caravana con un banderazo, estamos convocando a las seis y media, a la comunidad de San Rafael, a todas las instituciones educativas, a todos los niveles y a todas las modalidades, y a las familias. Vamos a tener la bandera provincial, y vamos a desplegar la bandera en señal de protesta ante un gobierno que se manifiesta con actitudes bastante complicadas y de alguna manera ilegales frente a un sindicato que intenta manifestar su disconformidad de alguna manera, ya que no hemos tenido posibilidades de dialogar en ningún momento, ni siquiera en el ámbito paritario.